Un protocolo realizado por profesionales del deporte, médicos con mucha experiencia, que está avalado también por todos los integrantes de la Asamblea de la Ciudad de Fútbol. Así que, bueno, ahora comienza la segunda etapa nuestra, que va a ser el estudio, la entrega al Ministerio de Salud Pública y después a la Comisión de Científicos, que asesoran al Presidente de la República. Así que esa fue solamente la reunión protocolar. Por supuesto que siempre tenemos temas para conversar, pero respecto al protocolo es lo único que podemos informar. Hoy se difundió, Sebastián, que había un mensaje del gobierno que el fútbol no se apure. ¿Partió acá de secretaría? ¿Hay algo específico? Ninguno. Ni de secretaría, ni nadie nos ha llamado para decir que el fútbol no se apure. ¿Cuánto tiempo puede llevar hasta que sea un abrogado más o menos de plazos? No voy a hablar. Acá tenemos que trabajar pensando... La secretaría tiene como responsabilidad la salud de los deportistas, por lo tanto hay que cuidarla, pero nosotros vamos a entregarlo lo antes posible al Ministerio de Salud Pública para que siga su curso. ¿Y el grupo de científicos qué recomienda en materia de deporte? Lo van a resolver ellos, porque es una actividad profesional, lo hemos escuchado todos los días, sabemos cuál es su opinión, pero después cuando vean el protocolo y vean la cantidad de test que se van a realizar y todo eso, creo que van a tener una opinión definida, pero bueno, todos tenemos que esperar y tener paciencia. ¿Se echaban los puntos más importantes del protocolo? No, 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 nada más. Pero va a dar más detalles la sesión de guardia de fútbol y voy a hablar con ustedes. ¿La secretaría o el gobierno piensa colaborar o puede colaborar con todo el costo que tienen los test? Bueno, como el resto de las federaciones, nosotros en eso, cada federación es independiente, no tenemos la posibilidad de la ayuda. Es un protocolo de 34 páginas que abarca con base al fútbol profesional en todos los aspectos que involucran los trabajos previos al inicio de la actividad oficial y la actividad oficial en sí misma. Allí están detalladas todas las actividades que forman parte del trabajo habitual de una institución de fútbol y de los encuentros que, tanto amistosos como en forma oficial, se disputan entre los clubes de fútbol profesionales. No es una cuestión de acuerdo, sino una cuestión de no establecer plazos. Porque hay que seguir los procedimientos. Por eso seguimos manteniendo la fecha del 15 de agosto, como decía recién el Presidente, que en realidad nosotros la establecimos comparando y estableciendo los sistemas y los procedimientos que ha tenido la pandemia en otros países. Pero obviamente la realidad de Uruguay es bastante distinta. Uruguay ha tenido una realidad totalmente diferente por decisiones del gobierno, por la conducta de la gente. Y obviamente si nosotros podemos empezar antes, vamos a empezar. Pero obviamente no queremos apurar los plazos. Los plazos van a ser establecidos por las autoridades sanitarias y vamos a seguir siempre los planteos de las autoridades del gobierno. En primera instancia decir que en la fase 0, fase 1 y fase 2, donde hay un distanciamiento entre los deportistas, cuerpos técnicos, sanidad y funcionarios, el único caso o el único paciente aislado es aquel positivo. ¿Por qué? Porque no hubo un contacto estrecho con el resto del plantel. En fase 3 y fase 4, ya de amistosos, de entrenamientos, en cancha, con un contacto más estrecho. En ese sentido, lo que está ya establecido en el protocolo es que todo el plantel de deportistas tiene que pasar a aislamiento. Se testea, ustedes saben que son 7 días para positivizarse los test, por lo cual son 7 días de aislamiento, y era lo que bien decía el Presidente de la AUD, en el sentido de que estamos tratando de trabajar con test rápidos para que no se prolongue más este tiempo. Fase 3 y fase 4, entonces, se aísla todo el plantel, se los testea los 7 días, los casos negativos vuelven al entrenamiento, sabemos que el fútbol tiene bajo riesgo de contagio, y más si se realizan entrenamientos al aire libre o partidos al aire libre. En caso de ser positivos, quedarían 7 días más en la cuarentena que las autoridades sanitarias marcan, de 14 días se volverían a testear y ahí se restablecen. Si habita dios cerrados al público, hasta no aviso, digamos. Exactamente, sí, sí. Esas son las pautas por los espectáculos públicos, ¿no? Nosotros estamos pegados a lo que son la opinión del gobierno, de las autoridades sanitarias, y vamos a estar acoplados siempre. Entonces, mientras esté esa restricción de espectáculos públicos, el fútbol no va a escapar de eso.